Música Siglo XX, el más sobresaliente en la historia de la humanidad En estos 100 años se logró lo que tiempo atrás parecían solo sueños e ideales Pero la humanidad no solo la componen los hombres, es decir, los varones El 51% de los 6 mil millones de seres humanos que habitamos este planeta La compone el género femenino, las mujeres En este siglo la situación de la mujer ha cambiado radicalmente De aquella que solo con excepciones destacaba Sometida, exceptuada, marginada La mujer ha tenido que luchar a brazo partido para ocupar el sitio que hoy tiene Pero es oportuno decirlo que no estamos satisfechas Son muchas y seguramente muchas mujeres las que en este siglo destacaron en varias disciplinas Algunas tal vez se nos escaparon Otras tantas que por sus méritos propios también han hecho lo suyo Pero empecemos con las políticas Margaret Thatcher, la dama de hierro, es sin duda la figura femenina más representativa del siglo en este apartado Margaret Hilda Roberts Graham, química de profesión Quien se casó en 1951 con Dennis Thatcher Se convirtió en 1979 en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro De una de las potencias mundiales, Inglaterra Pero además lo fue durante tres periodos consecutivos Que ha sido caso único en el siglo para una mujer Su mandato duró de 1979 a 1990 Sus decisiones fueron férreas y radicales De ahí se ganó el sobrenombre de dama de hierro Enfrentó un periodo difícil en el que el desempleo en su país alcanzaba niveles históricos La Thatcher no solo supo este problema sino dejó a Inglaterra en una situación Que solo tuvo comparación con la época de otro grande del siglo Winston Churchill Pero en esos años, otras mujeres irrumpen en el primer plano de la política mundial Indira Gandhi, la hija única del primer premier de la India libre Yawar Halal Nehru Conoció la política desde pequeña Pues huérfana de madre hacía las veces de primera dama Ganándose respeto y admiración Casada con Feroz E. Gandhi Indira era presidenta del Congreso Segunda posición política de su país Cuando en 1966 Muere el entonces primer ministro Y asume el máximo cargo del poder Indira Gandhi enfrentó infinidad de serios problemas De ese enorme país que es la India durante muchos años La primer ministro fue asesinada en 1984 por dos de sus guardaespaldas Pero otra grande de esa época fue sin duda Golda Meier Primera ministra de Israel de 1969 a 1974 El principal problema que enfrentó esta admirable mujer nacida en Kiev, Rusia Emigrada a Estados Unidos Y después de una larga pobreza al lado de su esposo Llegó a ser primer ministro del estado judío Fueron las guerras de los seis días y la de Yom Kippur Bajo el eterno conflicto árabe-israelí Sin duda estas tres mujeres fueron pioneras y precursoras Para abrir la brecha a las mujeres de las siguientes generaciones Después de ellas Corazón Aquino en Filipinas Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua O Benazir Bhutto en Pakistán Han confirmado que gobernar no es solo tarea de hombres Y con todo y los atavismos y costumbres ancestrales Con decisión, pasión y sobre todo entrega El poder también lo saben ejercer En el último tramo del siglo XX Ya es común ver a mujeres destacar en el plano político en todas partes del mundo Su voz cada día es más tomada en cuenta en los mandos del poder Lo mismo en países desarrollados que en desarrollo Permita que una mujer como usted En México no podemos dejar de citar a nuestra primera gobernadora La poetisa colimense Griselda Álvarez Que el pueblo me lo demande Quienes hoy liderean congreso o partidos Secretarías de Estado Y sobre todo a esas millones de mujeres Que todos los días administran en forma admirable La empresa más delicada El hogar La poetisa colimense Griselda Álvarez 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 La poetisa colimense Griselda Álvarez